¿Qué tal, míster? Soy Edo Aguirre, estamos en directo en el twist del Chiringuito. El otro día en el Chiringuito vimos unas imágenes en las que el árbitro le decía a Bellingham «cuidado conmigo», «cuidado conmigo», señalándole con el dedo índice. ¿A usted qué le parece? No me parece nada. Montar todo esto por un gesto de un árbitro no me parece nada. Creo que no ha sido una falta de respeto. Puede ser que el árbitro, que es un juez, tiene que evitar este tipo de cosas, pero yo tengo en cuenta que también los árbitros se calientan porque hay muchas protestas en los partidos. Entonces no me parece una cosa tan grave para montar un problema que no existe.